Bájalo y ponle las pinches esposas o qué o quieres ayuda ¿Para qué te sirve esa puta madre? Ponle la esposa primero, mi buen Juan 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 Mejor grave que ven y salen Porque se entra por mi gente, veo como los que están ahí Suelta Bájate por la policía Y aquí llegaron, mijo, aquí llegaron Fichos responsables, culeros Fichos responsables